No es una campaña atípica, obviamente, te ha tocado lidiar, porque entiendo que es la primera vez que participas como candidato en una elección congresal, ¿no? A pesar de que ya tenías, ya estos años, como decía, trabajando como en el partido APP, pero te ha tocado lidiar con una campaña distinta, atípica, muy compleja, porque obviamente hay unas limitaciones por el tema de la pandemia, ¿no? ¿Cómo vas? Sí, efectivamente, son situaciones muy difíciles para el país. Hemos visto todas las pérdidas humanas y el desgaste que ha habido dentro de la vida y la salud de mucha gente. Esto nos invita a actuar con bastante responsabilidad y, en efecto, lo que menos queremos dentro de una campaña política es contribuir a agravar el problema. Entonces, eso complica un poco las reuniones masivas. Hay que llegar a muchas personas, pero estamos empleando medios digitales, redes sociales, estamos siendo bastante proactivos también en salir a medios de comunicación para exponer cuáles son las propuestas para el país en la próxima agenda legislativa. Yo creo que va a pesar mucho en este momento el trabajo que los candidatos hayan podido realizar en beneficio de la comunidad en los años anteriores. Yo creo que también va a primar, sobre todo, la confianza que podamos brindar a la población en materia de transparencia y en experiencia, en gestión pública, que va a ayudar mucho a tomar medidas urgentes que el país necesita desde el primer día y de ninguna manera improvisar. La población lo que menos quiere son palabras y promesas que luego no van a ser realidad. En este momento me parece que la única forma de dar una imagen distinta es guardar una coherencia entre lo que decimos y hacemos en el futuro, cometer la menor cantidad de errores en ese sentido, ser bastante proactivos para poder comunicar cuál es la diferencia entre la propuesta de PP y los demás partidos. Y yo creo que son temas de peso. En mi caso particular como candidato, yo lo que estoy apelando es a la recordación de lo que he hecho en los últimos 10 años como funcionario público. Es un trabajo de servicio a la población, que es un trabajo incuestionablemente honesto y transparente, y sobre todo que esta vocación social se ha visto reflejada en los momentos más difíciles que ha pasado la libertad, como en la última pandemia en la que jugamos un papel importante de ayuda en la comunidad. Entonces yo creo que el mensaje a la población es, miren lo que hemos hecho en el pasado, y júzguenos por eso, y yo creo que nunca he estado involucrado en ningún tipo de escándalo, actos de corrupción, y más bien siempre he dedicado a trabajar con perfil bajo para el desarrollo de Trujillo y de la región. ¿Y qué problemas, principalmente en la región, merecen la atención del candidato de Rosa Bache en caso de llegar a la Congreso? Tenemos clarísimo que vamos a hacer nuestro trabajo sobre cinco ejes principales. El primer eje es el eje de saneamiento básico. El segundo gran problema que queremos resolver es el problema de la seguridad ciudadana. Luego mi tercer eje es el eje de reactivación económica. Ahí hay muchísimo que hacer en la región. Y luego los otros dos temas puntuales es el tema de educación. Hay que acelerar la reforma de los institutos técnicos. Yo creo que hay que velar más por la capacitación docente, en vez de solamente ponerles una valla que cumplen o no cumplen. Hay que trabajar enormemente en mejorar la calidad de gasto dentro de las universidades, porque hay que hacer inversión, pero no se gasta. Y en el tema de salud, bueno, lo que como partido estamos proponiendo es que se fortalezca el primer nivel de atención en salud. Yo estoy planteando dos cositas más. Primero, de que podamos emigrar de un CIS a un seguro integral para los no asegurados, es decir, para los independientes. Y finalmente, yo creo que la carencia en salud y educación es la falta de personal. No tenemos presupuesto todavía para pagar el personal que debe estar quitando clases, curando enfermos o dando servicios administrativos. Entonces, he planteado un mecanismo que es un mecanismo que ya se ha hecho para inversión pública que se denomina servicios por impuestos, para que las empresas puedan participar con el adelanto de esos impuestos en el pago de ciertas carencias que hay en estas instituciones.